Hola, soy Helen López, soy experta en cacao y chocolate, sobre todo experta en cacao de América Latina, gracias a CAF por tenerme aquí hoy y lo que hemos hecho es mostrar la diversidad del cacao fino de América Latina. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comenzar con Perú. Quiero que lo cojan un pedacito y no se lo coman del todo, ¿vale? Los grandes chocolateros del mundo conservan en sus empaques nombres que hacen referencia a regiones cacauteras de América Latina porque producimos la mayor diversidad de cacao finos del mundo y las personas se sorprenden porque le encuentran sabores a cereza, a sal, a melaza, a coco. Vale, entonces, ojos cerrados, lo voy a meter en la boca, ya soy uno de expertos catando chocolates, entonces lo meto en la boca y contamos. Cinco. Es importante divulgar la biodiversidad o la diversidad de cacaos de América Latina porque eso realmente es lo que nos hace fuerte en industrias tan competitivas como la del cacao, pero también efectivamente es una manera de darle valor y que parte de la industria chocolatera se quede en estos pequeños lugares de la tierra.